El besito de las buenas noches Yo soy el comandante Rayo y es civil ¿Vos quién sos? ¿Pablito qué? ¡Decíle toda la verdad, rubia! ¡No, no! ¡Decíle toda la verdad! ¡Andá, Pablo! ¡Chicos, por favor! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Enrique! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Decime quién es este tipo! ¡No, no ves que es el odio de la chica! ¡Es que te va a matar! ¡No, por favor! ¡No, no se peguen! ¡No se peguen que no puedo ver sangre! ¡Que no puedo ver sangre! ¡Catorce! ¿Qué te pensás que sos para entrar así en mi cuarto? Martín Quesada Y vengo a reclamar lo que es mío Ah, bueno ¿Vos de verdad crees que sos mi dueño, no? Soy tu dueño ¿Me digas? Voy a tener que conseguir 20 lucas verde Para comprar mi libertad, entonces No te la voy a vender ¿Perdón? No te la voy a vender Vos sos mía Y yo soy tuyo, monita Y no hay nadie en el mundo que pueda cambiar eso ¿Qué vamos a empezar? ¿Como la vez pasada? ¿Como Lisa Culioca y Hernando Andrés? Mirá que esos dos terminaron a los besos ¿Dónde digas? Yo te llamo ¡Hasta más años, come on! Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras allí conmigo Fueras mi novia y hoy conmigo Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás mío Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma Con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Pati, no se van a ir ¡Qué pesta! ¿Y si es Kike? Para que no le amas a tu novio No le amas a mi novio, no te enojes ¿Quién es? Yo, Nieves ¿Qué quiere? Monita, es urgente, necesito hablar con vos ¡Oh no! Voy, la despacho y vuelvo, no se me enfríe ¿Qué quiere, Nieves? ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué me parece de qué? Estar haciendo la porquería ahí con el rubio, ¡estás loca! Yo me parecía raro que usted no estuviera espiando ¿Qué le importa lo que hago, dejo de hacer con Martín? ¡El Kike me importa a mí! ¡Kike y yo no tenemos más nada que ver! ¡Ah, no! ¡No! Entonces, ¿por qué no le contás lo que tenés con el rubio? ¿Ves? ¿Ves cómo te quedás calladita? ¿Sabés por qué? Porque sabés que si le contás, va a haber una desgracia acá ¿Por qué no se mete en su vida y a mí me deja en paz? Está bien, monita Yo me callo Pero no se olviden que el de arriba los está mirando Y que los errores se pagan acá En la tierra se pagan No se olviden de eso Vos no te olvides de eso No digas nada ¿La escuchó? ¿Crees que me vaya? No Pero va a ser lo mejor Antes de que llegue el juicio final Y nos vayamos todo al infierno Por la propia No hace falta Si el de arriba no nos ve Ni me se lo cuenta No, Pablito La Mister Moto no La Mister Moto no No, no, no Cállate la boca Por favor Terminen ya con esta pelada película Cállate la boca Campeón de catch ¿Sos vos? Campeón de catch ¿Por qué no le pedís perdón a Costanza? Ya ¿Qué perdón? Si le encanta que le dé matraca Silencio ¿Qué pasó? Sí, silencio Ahora sí Miren a alguien Miren a alguien Miren a alguien Escóndanse Escóndanse Ay, Dios mío Por favor Andá Escóndate Dale Chao ¿Gordo? ¿Sos gordo? Sí Ay, mi amor ¿Sabés qué? Antes de subirme ¿Traes algo para comer? Que estoy muerta de hambre Bueno, ahora te subo algo, Connie Ay, sos tan amor Gracias Salgan, salgan, salgan ¿Qué es eso? Apuren ¿Dónde están? Acá Bien Chicos Váyanse Aprovechen que partí Por la cocina Y salgan por la puerta De adelante ¿Sí? Bueno, está bien Chao, Pablito Chao, Quique Chao Apuren Ay, Quique Soltame Vení acá, Barroso Por favor Ay, ojalá que saben Ojalá que saben Me mordo los labios A no poderte besar Y piensas estremecer Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Y acércate a mí Beberás El perfume De mi piel Deslizando una rosa Sobre mi cuerpo Provocando amor Oli ¿Dormías? No No, pensaba en vos Te extraño, nena Yo también te extraño Nene lindo Cada segundo Que paso lejos de vos Es una tortura ¿Ah, sí? No me digas ¿Y si me tuvieras ahora cerquita ¿Qué me harías? Mira, se me ocurre algo Pero no te rías No, dale No me río A ver Qué sad Qué chacho Que no se diga por ahí ¿Y vos? ¿Qué me harías Si me tuvieras Al lado duro? Que no te haría, nene A ver Ya sé Escucha Nena, me voy a poner Con el lado Ay, nene ¿Qué pasa? ¿Cuándo se va a terminar Todo esto? ¿Cuándo vamos a poder Estar juntos Sin tener que escondernos? No sé Pero te digo una cosa Nunca jamás en mi vida Me había sentido así Con una mujer ¿En qué sentido Me lo dice? Siento que no me voy A poder contener más Y que donde te vea Te voy a hacer el amor ¿Usted dice? Sí Yo digo Hasta mañana, ¿verdad? Hasta mañana, preciosa Vamos, Pantu No, de mí Vamos, pase, señor Pase, no Qué ciega Ciega no entiende nada Dale, Pantu Cami, esta porquería Que yo no soy un perro Para que me estés llevando Es buenísima Hasta correr a la tragua Así Y mirá Es que te tira Vení, dale Cuanto es lo único Y te vas a... Ay, Debbie Es que pará Es que me siento mal ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, estoy mareada Ay, pero vamos a lo del médico Que te saque la ceguera No, quiero que me lleves a casa, Debbie No, no, no Ahora no puedo Porque hay un chico Que me está mirando Y que es muy lindo Quédate a casa Y te la sigas Te felicito, gorda Hola Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Pablo? Soy yo, Pablito, Connie Ah Se besó la mano ¿Pablo? Sí ¿Qué haces acá? Te pido por favor Andate, Pablo Andate, no me sigas más No, no, no Connie, por favor Ay, lo necesito No, eh Escuchame una cosa Yo sé que estoy medio pesado Pero es que estoy loco por vos Está loco por vos No puedo dormir, Connie Por favor No puedo dormir, por favor Sí, ya lo escuché Soy ciega No, no sorda ¿Klimber? ¿Sabés qué es esto? Mirá, si vos te pensás Que yo soy adivina Conmigo la pifiaste, ¿sabés? Es una citación del sindicato Para ir a declarar Me abrieron una causa por Acoso sexual Conducta indecente Alcahuetería Promesas de ascenso Incumplidas Y no sé cuántas falacias más Ah, yo te la puedo decir Toda la licita de la falacia Perfectamente, viste Pero, ¿cómo podés hacerme algo así? ¿Y vos? ¿Cómo podés salirle de testigo? Alfredo, estamos todas de acuerdo Todas, todas Desde la planta baja Hasta el primer piso Todas La que más habló mal de usted Fue Clelia ¿Dónde está Clelia? Clelia no va a poder hablar Porque su abogado No se lo permite, ¿sabés? Así que quedate en el molde A nosotros tampoco nos permite A nosotros tampoco Estamos hablando porque tenemos Cama de... Ustedes se están equivocando conmigo Yo soy un caballero Y... Sí, eso es lo que yo creía Pero todas me abrieron los ojos Desde la planta baja Hasta el último piso Pablo, por favor No me molestes más Dejame en paz Una sola cosa Una sola cosa Te trajo una carta Te pido que la leas Y que lo pienses Yo sé que... Que es medio difícil Pablo, ¿qué parte de estoy ciega Vos no entendiste? No puedo leer No puedo leer No puedo ver una revista No puedo mirar televisión Te la leo yo Y... Que te la leo yo Dámela Dame la carta Andate 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 o le digo a Martín Que me estás persiguiendo Y me estás acosando ¿Qué hizo? Se fue todo llorando Y te hizo así Te dio un beso Mirá, mirá Mirá como te hizo Vení, bueno, pará ¿En serio se fue llorando? Dio beso y se dio así Sí, sí Ay, pobre ¿Por qué no me contaste Que estabas con el novio de Laura? Sos una genia total Porque yo no estoy con nadie Te callás la boca Bueno, pero parece Que vas volteando a todo el mundo Tuki, tuki, tuki Pero a todos lados Te re admiro Terminála Llevame a casa Que me siento mal O no entendés Dale, ¿y tú sabes cómo me siento? Como Laura Ingalls Cuando llevaba a la hermana Siempre soñé que me pasara eso Y ahora vos me estás cumpliendo mi sueño Gracias, amiga Y prepárate Porque cuando llegue a la quesadilla Ya tenemos preparado el petitorio Que le vamos a hacer firmar Y ahí agarrate, ¿viste? ¿Qué petitorio? Un petitorio que firmamos todas Todas Desde, bueno, todas Desde la planta baja Hasta el último piso ¿Me quieren despedir? No Lo que estamos queriendo lograr Con el juez Es impedir que usted Nos dirija la palabra a nosotras Más o menos una cosa así Para evitar el... ¿Y cómo voy a hacer Para pedir las cosas que necesito? Eh... Eh... Bueno, te leo, te leo Sabés lo que siento por vos No duermo No como Si no puedo Estar cerca de ti Ay, qué amor Qué divino Pero, ¿por qué pone así de ti? Vos viste que habla como de... Habla de tú Porque habla de ti Eh... Como en las novelas Que es re romántico Que te dicen Hola, ti Eh... Hola, ti que... Ti, ¿querés tomando un café? ¿Viste que es así? Porque habla como romantísimo Sí, dale, seguí, Debbie Te sigo, te sigo Dale Si no puedo estar cerca de ti No quiero No No quiero seguir viviendo Voy a luchar por tu amor Hasta el final Qué genial lo que te escribe Me encanta Me encanta Te pide, por Dios Me lo como, me lo como, me lo como Me lo como Debbie, yo no sé Qué le ha hecho a este chico No, yo no sé qué le has hecho Pero te digo un montón de cosas Que le podés hacer Porque si me están viniendo tuqui a la cabeza Un montón de ideas Como que... Please Por favor, please Sí, acá estoy Please porque es un chico chico, viste No, no puedo hablar así Aparte yo estoy enamorada de Martín Acá Yo soy la mujer de Quesada Y no hay otro hombre para mí que no sea Martín Bueno, y Comandante Rayo Sería el Martín Comandante... Debbie No, acá, Debbie Ay, no sé, Debbie, pero pará Me siento mal, te juro que... ¿En serio? Porque te marea todo el tiempo Estoy mareada, pero vos sabés, pucha, que estoy mareada, sí, a ver... Ay, sí Estoy mareada ¿Qué hago así? ¿Me llevas al baño, gordita? Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Uno o dos? Eh, uno, sí Ay, qué suerte Ay, sí, pero pará Y me llevo la revista No, no estoy la... No, ¿qué vas a... ¿En el baño vas a...? Vos sabés, Debbie, qué espanto todo Porque esta casa no está preparada No está hecha para... Yo te voy a hacer una rampa Yo te voy a preparar una rampa para que vos Puedas... No, 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 con tú Al colegio Llegaste tarde, Popo Siempre te llevas puesto, eh, eso Ay, mi cebota No me quiero ir, no me quiero ir Un ratito más me quedo ¿Y si te mandan una patada volando al colegio tipo Superman? El Hombre Araña No me acompañás hasta la puerta del colegio Así te muestro un poquito esas curvas Que las agarrás media rápida y te vas, te vas, te vas a los chitos de mis compañeros ¿No te vas? Perdóname, ¿vos sos un borrego machista o me parece a mí? No Dale ¡Fuera! Dale, ¡Fuera! 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 No, guau, estás fuera Ándate Ándate, ándate Ándate Al colegio A estudiar Te amo Te amo Chau ¡Turca! Sí, soy yo, esa Le digo una cosa Si me vas a armoniar como lo desarmonió ayer a la monita, olvídese Porque yo no soy ni como su hija ni tengo nada que ver con el Pokémon Así que olvídese ¿Por qué leches hervidas que son? Nena, te quiero hacer una pregunta, nada más Pregunte, a ver, la hace toda vida Decime una cosa Al otro día cuando fueron a buscar al padre de la monita Y le dijeron que estaba muerto ¿No le dijeron en qué cementerio estaba? La monita no pregunto nada, que yo me acuerde Pero, ¿para qué quiere saber usted eso? No, quería llevarle unas flores al tipo, nada más ¿Que usted lo conocía, el padre de la monita? Bueno, sí, a través de Isabel Lo conocía ¿Qué esconde usted, Nieves? Nada, escondo, che Te estoy haciendo una pregunta ¿No sabés? Punto, punto Chao, Pinela, no sabés ¡Tá! ¿Qué tal de tanta porra? Vieja zorra Algo escondés Bueno, sé tranquila que yo ahora vengo, sé ¡Ay, hola! ¿Cómo andás? Está re lindo, mirá igual te hemos escuchado Sabía que venías y me lo puse para que veas que me encanta todo ¿Qué haces? ¡Ay, mirá, eso lo hiciste vos! Sí, se lo hice yo ¿Lo trajiste sola? Con un montón de amor, claro, sí Divina, pero sos re artesana, Lauro Me encanta Dejáselo a Constanza, decile que se lo hice ¿Pero es que, te está yendo? Me estaba yendo justo a estudiar Vale, está bien Bueno, chao Te mando un besote, Lauro ¡Qué divina! ¿Cuánto tenés que venir a ver? Lo que te hizo esa, Lauro Que te puso cosas ¡Sos estúpida, Debbie! Mirá esto ¡No ves que no veo! No me digas, vení a ver Porque no veo ¿Cuánto para mí no? Tú que le acabeces una frase para vos No hay peor ciego que el que no quiere ver Me vino, se me ocurrió recién a mí solita ¿Entendés? ¿Entendés lo que te digo? Acá, acá me sale la boquita ¿Entendés? No hay peor ciego que el que no quiere ver Eso quiere decir Es verdad Me están injuriando 258 firmas de cada una de las mujeres Que trabajan en esta empresa No pueden estar equivocadas, Alfredo Te has hecho un zarpado La tenés que cortar, lejos ¿Me vas a entregar? Voy a tratar de que se enfríen las cosas Alfredo, que se enfríen las cosas Te pido, por favor, y dejá de enchifar Gente a la caldera Ah, te enteraste de lo de la caldera Yo construí el edificio, Alfredo Basta, por favor, tráeme soluciones No me traigan más quilombos ¡Holi! Hola, monita Permiso ¿Arrigo? Abajo Te llevo ¿Y? ¿Cómo dormí anoche? No dormí Estuve pensando toda la noche en vos ¿Qué haces? Lo que te prometí ayer Y lo que Martín Quesada promete Lo cumple Pará, nene Déjame respirar un cachito Tomá, ir José José Abri Hola ¿Qué pasa? Mirá ¿Quién fue el salame que te escribió esto? Lo mato Decime No, no ¿Quién te escribió esto? Pero no me lo escribieron a mí Me encontré arriba de la cama de Constanza La prueba que hacía falta Quique Constanza José, Quique no debes haber escribido ¿Entonces? Se parece mucho a la letra de Pablo ¿Vos querés decir que Pablo Constanza? No, 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 no sé No estoy segura ¿Qué querés que haga? Que se la lleves a Martín Y yo voy a hablar con Pablo Si con tu vestu se muere Ah, igual no puede ver porque está ciega Buenísimo ¿Qué pasa con este ascensor? Agotada Harta Me tiene Dos por tres se queda ¿Qué pasa con el ascensor? Yo estoy preguntando ¿Qué pasa con el ascensor? Y yo a usted No debería dirigirle la palabra Se trabó con gente adentro Voy a llamar al técnico Estuviste toqueteando ¿Qué me está insinuando, Alfredo? ¿Cómo me va a estar toqueteando? Acá en el medio del pasillo de la empresa Si llamaste al ascensor No voy a meter los dedos ahí adentro No me quiero quedar pegada No se dé, por favor No toques, Alfredo ¡Ay! ¡Ay, ya! ¿Pero qué hace, por Dios? Miren lo que hizo Rompió todo Voy a poner en su sumario Que también anda rompiendo las cosas de la empresa No tiene... Ahí vino Ahí está ¡Uh! Eh... ¡Ali! Ah Sí, sacándole el collar No, se le traba Y a los bordiscones hay que sacárselo Acárselo, porque si no, no Vení para acá vos que tengo el sobre para darte ¿Sí? Eh... Ahí está, tú Queda pendiente ¿Estás bien? ¿Estuviste por la caldera? A la oficina, Alfredo ¡Con tu por dior! ¡Con tu por dior mío! ¡Por dior mío, levantate! ¡Levantate! ¡No, Dios! ¡Qué pasó! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Es algo terrible! ¡Dévi! No, escúchame ¡Ay, no! ¡Déjame dormir! ¡Déjame la cabeza! ¡No, no! ¡Es urgente! Cuando te lo diga me lo vas a recontrarre agradecer con tu atolmo y tu corazón Por favor, déjame que te lo cuente ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, te lo cuento Si me prestas primero por un mes Todos tus zapatos, tus carteras, tu ropa ¡Habla! ¡Habla! Porque te juro que te voy a matar ¡Abrí, abrí! ¡Abrí la mano! Ahí, así ¡Ah! Ya, decime, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa... ¡Ay, estás apretando mucho! ¡Ah, ahí está! Lo que pasa es que Lauro y Josu tienen la carta de Pabrito ¡¿Qué?! Sí, Josu está yendo para la oficina a mostrárselo en Martín ¡No! ¡No, por favor! ¡Qué espanto, qué horror! ¡Cachá el teléfono! ¡Cachá el teléfono! ¡Ya, perdíame el teléfono! No sé dónde lo dejé No me acuerdo ¿Me encontraste? Te tenés tres de viaje Te voy llamando a la aerolínea Te vas a las bambas que dicen que hay sol todo el año Es una guambonada No, llama a Miguel ¿A Miguel? Sí, a Miguel Totalmente Miguel estuvo allá Yo lo llamo Él te va a poder recomendar todos los lugares Conoce lugares como muy copados Ahí está, ahí llama Tomá ¿Hola, Miguel? No, no, no ¿Hola, Miguel? Sí, Constanza Claro, Constanza Bueno, hasta luego, Constanza Decime una cosa Eh... Era Constanza, ¿no? ¿Por qué decimos? Me dio la sensación Yo... Sí, me parece que era Constanza Ah, bueno, perfecto Sí, era Constanza ¿Cómo te te cuentas? No sé, tuve como una... Tengo que verosidad Ahora, decime una cosa ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aparentemente mi sobrino Josecito le anda robando cartas de un enamorado ¿A ella? ¡Ay, qué locura, qué plato! Me imagino que Ferretti no sabía que escribía No, no creo, no creo que escriba Pero no es de él la carta Parece que es de otro enamorado Ah, pero extraordinario Entonces esta Constanza Si va perdiendo todas las facultades Salvo aquella de que tiene De generar kilómetros Eh, sí, sí, sí Alterar el orden ¿Qué te parece que hagamos? ¿Ayudarla o hundirla? No, no Me parece que lo que tenemos que hacer Es, este... ¿Hay algún dinero? Parece que hay de cops Bueno, listo ¿Pueden también? Sí, sí Puede haber Oh Entonces vamos en esa No tenemos que dejar escapar esta oportunidad Timberlake Vengo personalmente como presidente de la empresa A pedirte en mi nombre Y en nombre del grupo Quesada Que retire la denuncia que le hiciste a Alfredo en el sindicato ¿Sabés qué pasa? Que no puedo, viste ¿Cómo que no? No, porque no puedo Porque... Porque no, porque esto ¿Sabés qué pasa? Yo estaba así hasta la chapa, viste Con un Beto Podolki Que él no importa, no va a entender La cuestión es que a mí Uribe me cagó A mí con todo eso No hay derecho Echame una cosa Alfredo sabe todo lo que pasó Reconoce que se equivocó Y quiere hablar él personalmente Con este amigo del Podolski Pero por favor Retirale la denuncia del sindicato Mirá, yo por Bobby te hago cualquier cosa, ¿sabés? ¿Vas a retirar entonces? No, porque no puedo ¿Cómo que no? ¿Quién me... Y ahora somos 258 muchachas De arriba a abajo, viste De todo acá, Quesada, Gruy Y yo no puedo porque ya excede mi individualidad De mí misma Permiso, Kimberly Te llamo la Yanara Parece que está por empezar Ay, chate, Isabel Me tengo que ir porque yo soy la delegada Ahora del grupo Tengo que pagar, organizar a la chica Leer el testamento Monita, decime, por favor Que vos no estás prendida en esto Nada Yo estoy prendida en la voz ¿Qué haces? Lo que nos quedó pendiente La verdad, Miguel Que te tengo que felicitar Tuviste una idea genial con este disfraz Te agradezco mucho estas palabras de aliento Porque me vienen muy bien Tenemos que fingir la voz Ahí viene Dale Hagamos bien los personales Señor Buenos días Instituto Microbiológico No, pero no No, no, no Mire, le muestro mi carnet No, no No, no ¿Se tenía el nombre de la ciencia? No, no No tengo plata en este momento Yo colaboraría, pero no tengo plata No, no Usted no entiende lo que le decimos ¿Qué pasa? Hay un ataque biológico ¿Qué tiene que ver? Sí, pero señor No, no, no Primero, primero no me tocas Pero primero no Señor, lo que le estamos diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué, ya sé? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? No se da cuenta Usted debe tener un elitema pernio ¿Por qué no me sueltan? Se vueltan, se vueltan Se vueltan ¡Arrábalo! No, lo estamos revisando No se vaya Vaya para allá Ya está Vaya para allá Para este lado, joven ¿Para aquel lado tiene que ir? Para ahí Ahí está todo contaminado La van ¿Se contaminó? Esto Esto es el mapa De Mesopotamia Con división política No es la carta Que nosotros queríamos ¿Verdad que lo voy a revisar? Sí, sí, sí Sí, joven ¿Qué problema? Constanza Mirá, te habla Falucho Estamos con una serie De inconvenientes Que son Verdaderamente No Lo vamos a solucionar Te lo prometo Martín Hola, hola ¡Pero viejo! ¡Se fue el truco ¡Untimidad! ¡Es la empresa! Bien José ¿Qué haces? Hola ¿Qué querés? Cortamambo No Te estaba buscando vos Y no te encontré en la oficina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero hablar Quiero hablar a solas Como de hombre a hombre Se puede decir No me digas Que le hiciste un hijo La turca Porque te mato ¿Estás loca? No, no, no Quiero hablar con Andá nomás Y ya Andá nomás Ya Ya mismo No yo soy Ni soy imposible Viejo Bonita Yo te prometo Que voy Basta De palabras Quiero hechos Vaya Ahora le llevo el compuchino ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡No toco! ¡No toco! ¡No toco! ¡Qué pedazo de un degenerado, eh! ¿Vienes? ¿Sos vos? Hola Clotilde ¿Cómo te va? Cuántos años, ¿no? ¿Qué hacés vos acá? ¿Qué querés? Mira Necesito saber algo Y vos sos la única Que puede ayudarme Sí, pero yo estoy muy ocupada Ahora no te puedo hacer pasar, ¿viste? No esperaba otra cosa de vos Es una pregunta Nada más Que te quiero hacer Bueno, dale ¿Qué querés? ¿Qué? Decime ¿Vos sabés En qué cementerio Está enterrado Manuel? ¿Qué Manuel? Manuel Clotilde Manuel Pedraza ¿Sabés de quién Te estoy hablando? ¿Y vos quién Te dijo Que Manuel Está muerto? Esta carta No está firmada Por nadie, José Yo lo sé, Martín Pero se la mandaron A Constanza ¿Cómo sabés? Dice Constanza En algún lugar Dice amor De mi vida ¿Puedo ser vos? ¿Puedo ser yo? ¿Puedo ser cualquier cosa? O casualidad Que estaba justo Arriba de la cama De Constanza Sí, pero no decís Que Constanza Estaba con Debbie ¿Y? ¿Cómo y? ¿Puedes ser Debbie? Martín, dejá de poner excusas De Constanza Se la mandaron Constanza está ciega José Y la carta Tiene fecha de hoy ¿Qué clase de estúpido Le manda una carta A una persona Que no puede leerla? Bueno Justamente eso No lo había pensado No, no lo pensaste Últimamente no pensás Nada Y con respecto a Constanza Lo único que haces Es atacarla Y buscarle la quinta pata Todo el tiempo Mirá, tendrá muchas cosas Y esto ya lo hablamos Muchas veces En este momento Constanza necesita Que le den una mano No que le estén buscando Problemas todo el tiempo Bueno Cortala, José Te pedo Cortala Tenés razón Pablo Pablo Laura ¿Quién te va para tu casa? Vamos Sí, ¿no? A encontrarte con la momia ¿Con la momia? Con la momia ¿Yo? ¿A tu casa A encontrarte con la momia? Sí, vos Leí la carta que le escribiste ¿Yo le escribí una carta A la momia? ¿Estás loca? Sí, no te hagas el desentendido La ley era una carta De amor ¿Yo le voy a escribir Una carta de amor A Constanza? Sí Constanza tiene un amante Sí, que por casualidad Tiene tu misma letra Parecida No sé Sentirnos un poquito, Laura Hay dos millones de letras En el mundo Parecidas unas a las otras Justo tiene que ser la mía Créeme Que yo jamás le escribí Una carta de amor ¿Estás seguro? Pero por supuesto Que no lo voy a escribir Laura, por favor Yo soy tu novio Y Constanza podría ser tu mamá Yo no Pero ¿Qué clase de monstruo Te pensás que soy yo Para hacer una cosa así? Claro, ¿no? No fuiste vos Pero por supuesto Que no me ofende Que desconfíes así de mí Laura Vamos No, pero en realidad Yo no estaba del todo segura Fue como una desconfianza chiquita Está bien Ya está, ya está Tuviste una duda Desconfiaste No lo vas a hacer más No, no, no Ya está Ya está ¿Me perdonás? Pero por supuesto ¿Dónde dormiste anoche? En lo de la turca Y me lo decís así Tan campante Te juro Que no falta la escuela Ni siquiera llegué tarde José Lo que te voy a decir No son palabras mías Son palabras de la justicia De la que dependen Tus hermanas también Mientras vos Estés en casa Sos un chico Que tiene que ajustarse A ciertas reglas ¿Vos entendés Lo que te estoy diciendo Por enésima vez? Igual vos sabés muy bien Lo que yo pienso Quiero Quiero laburar Quiero generar Quiero... Ah, sí Sí Quiero vivir con la turca Sí Sé muy bien lo que pensás Pero vos sabés muy bien Lo que va a pasar Y sabés muy bien Cómo son las cosas Es inamovible, José Es así Epa, epa ¿Qué hacés así Vestida como una torranta Y pintándote como una puerta, eh? ¿Vos qué hacés acá? ¿No tendrías que estar en el laburo, vos? No me contestes Con la pregunta La pregunta que te estoy haciendo Te vas ¿A dónde te vas Así vestida como una torranta? A la casa de una amiga Si vos no tenés amiga, Bataclana Te vas con un chongo, ¿o no? Mirá Yo no tengo que darte explicaciones a vos En todo caso Vos me las tenés que dar a mí Y decirme ¿Por qué te escapaste otra vez del laburo? Bueno, mirá El tema es así Yo voy a hacer un trámite A tres cuadras de acá Y digo Paso por casa Saludo a una milanesa Y después me voy No la vas a poder saludar Porque no hay milangas ¿Qué? No Pero sos una torranda Y encima vaga Te rascasa a cuatro manos Y encima yo Me tengo que Bajar todo el tiempo Para que Para mantenerte a vos A torranda Mientras te das la más gran vida ¡Pará, Quique! ¡Pará! ¡Me voy! No sea cosa Que te tengas que arrepentir De lo que vas a decir En cualquier momento No, Bataclana Que no se te ocurra Traer un chongo Por que se pude todo ¿No? Anoche estuve pensando Una idea Para hacer plata No, no, no Yo otra vez de la cárcel No, no ¿Qué cárcel? No Quiero meterme En el mundo del espectáculo ¿Cómo la ves? Dale, boludo Hablamos en serio Una vez Una vez, dale ¿Qué? ¿Te estoy hablando en serio? ¿Qué vas a hacer En el mundo del espectáculo? ¿Cómo que voy a hacer? Laburar, quiero laburar ¿Vos estás loco? Hay cada uno Sí, pero por eso Por lindo no te vas a salvar Hay una lista Y bueno, pero por ahí No tiene nada que ver La lindura de uno Puede que ver No sé El talento de uno ¿Vos no me conocés? ¿No me viste? A la mañana No me transformo No es tan fácil Hay muchos que le va bien Y hay otros que no tanto Mirá, yo remando la... Y bueno, pero justamente Yo quiero empezar de abajo como vos ¿Eh? Y vamos juntos ¿No te parece? Que me suba a tu esquí No, no me parece No, no me parece Perdóname, no me parece No me parece Qué mala onda eso ¿Yo soy mala onda? Sos mala onda Sos mala onda Pinchá siempre, pinchá siempre Sos mala onda No quiero ganar el Oscar No quiero ser el mejor actor del mundo Quiero... Quiero estar con vos Quiero ser algo Quiero ganar plata Quiero generar No sé Para... Para... Para empezar a formar algo Una familia Una casa Quiero vivir con vos Que vivamos juntos ¿Y por qué no empezás a formarte vos? Vení, pasá Sí, mi... ¡Ah! No, vení por acá Me olvido, me olvido Vení Estoy haciendo bolas Vamos, pasá Que esto me va a formar Un día de estos Qué gracia ¿Dónde me trajiste, Miguel? Al tren fantasma Ay, con razón Está todo oscuro No, es mi oficina Ah, che, Miguel ¿Ya le dijo José a Martín Lo de la carta? Sí, le dijo Le dijo, le dijo Pero no le dio ni bolilla A Martín Ah, no No que no Si no le importo Ni en este estado Invalidez Pero cómo que no le vas a importar Si le importar Lo que pasa es que Martín cree Que esa carta Se la pudieron haber mandado Inclusive a Debbie ¿Entendés? Claro Ay, menos mal Entonces, ¿para qué me traes a cabo? ¿Vos no te das cuenta Que yo estoy inválida? Que soy invidente ¿Qué? Déjame tranquila ¿Querés que te lleve a tu casa? Ay, Miguel ¿Qué pasa? Te llevo a tu casa Te llevo a tu casa Te llevo a tu casa Ay, no, Miguel ¿Sabés qué sucede? Sí Estoy todo el día mareada No sé qué me pasa Vení, vení, vení Sentate acá Sentate acá Sentate ¡Ay, gordo! Vení, es un chiste Vení, sentate ahí Ahí está Ahí está Bárbaro, bárbaro Esperá, te traigo un whisky Pío, por favor, dale Dale, ahí está No, tráeme otra cosa, whisky No Ah, da el chili, da el chili No, tráeme algo Para que tome algo Ah, una botellita de tinto Te traigo No, agua, Miguel Bueno, un champán Ay, Dios mío Ay, qué mal me siento Ay ¿Qué problema tenés con el estudio? Vos tenés las posibilidades Que yo no tuve Tenés un papá que te adora Tenés dos hermanas Que están siempre pendientes De lo que vos hacés No podés darle el ejemplo De no estudiar Podés seguir la facultad Martín te la va a bancar Es maravilloso Lo que te está pasando Y no lo agradecés Tenés que ser una persona de bien Un tipo No un ignorante ¿Por qué como yo? ¿Por qué no hacés las cosas bien? Estudiá Algo que te guste Para formar una familia Necesitás eso Tener una formación Para poder laburar Para poder tener plata a casa Sí, ok Conmigo O sin mí ¿Cómo? ¿Qué parte no entendiste? La última Conmigo o sin mí No me cierra Por lo visto no entendés Que sos la mujer más importante De mi vida ¿Cómo no? Y no me puedo Entrar en la duda De conmigo o sin mí No, no, no No entendiste nada Con vos Todo el tiempo ¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué? Pero no podés ser así ¿Cómo querés? ¿Cómo querés que sea? ¿No podés pensar en que es el estudio? ¿Ahora estoy cayendo? ¿Pero es el estudio? ¿Soy yo? ¿Por qué no podemos hacer las dos cosas? Ahora entiendo perfectamente ¿Qué entendés? ¿No entendés nada? Que para vos Yo no soy tan importante Son los más importantes ¿Cómo entendés? ¿No entendés nada? Veníme acá No entendés nada No entendés nada Lo que pasa es que si los papeles no van a llegar Yo no los firmo No, no Bueno, sí Tal vez, tal vez Chao Manuel Nieves Sí, Viñoles No se preocupe Yo le doy mi palabra De que el edificio va a estar terminado Antes de lo que se edite un libro ¿Cómo no? Adiós Mi capuchino ¿Querés capuchino? Ahora te doy capuchino Ay, 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 ay Ay, ¿qué pasó? Veo una luz ¿Estoy viva o estoy muerta? Ah, no Veo Ay Sí Veo gordo ¡Ay! ¡Ay! Mami, yo estoy down y por tu amor trastornado, en la noche lloro como un mamao, con cortas gatas y yo he vacilado, pero a cada pichón le llega su guaraguao. Casi ni duermo, y de tus labios enfermos, como un niño si le quitan su telmo. Fermo por todo lo que han pasado, las escapadas y las choteas del puñado. Y me he enfeñado con dormir a tu lado, y devorarte mami de un bocao. Aunque me tengan el nombre dañado, sigo down, y por tu amor trastornado. Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down. Down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down. Down, girl I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl that makes me feel so down. Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby. Girl can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down. So down, porque no te tengo a ti, porque no te tengo a ti.